un saludo para los pregoneros qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal pregoneros el día de hoy primero de febrero del año 2023 vamos con información pregoneros porque luego de que rompió con morena ricardo mejía verdeja ex subsecretario de seguridad pública en el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador ahora en pleno meeting en su primer meeting que tiene en coahuila es increpado por un ciudadano vean no cuidaron a mejía verdeja que hoy como ya sabemos está en el pt es el precandidato por parte del partido del trabajo luego de que pues traicionó a morena traicionó lo mismo que él había firmado este acuerdo donde respetaría las encuestas vean lo que sucedió mis estimados pregoneros mejía verdeja subieron a les ahí al estrado a un ciudadano y empezó a hablar de frente a la ciudadanía a los que ahí lo acompañaban y si empezó a hablar pestes de mejía verdeja vamos a escucharlo mis estimados pregoneros porque ya acusa a miguel riquelme ya acusa hasta armando guadiana vamos a escuchar a mí me gustaría más a mí me gustaría más que esa misma porra que ellas están diciendo se fuera de la siguiente manera que ya llegó ya está aquí el que va a chingar la inseguridad el que va a chingar el crimen el que va a chingar los secuestros el que va a chingar a la gente que decapita gente como pasa en guerrero yo soy de guerrero yo soy de acapulco conozco tu trabajo y es decepcionante muy decepcionante dejaste mucho que desear en guerrero lo mismo que va a pasar aquí en coahuila lo mismo que pasa en guerrero va a pasar aquí en coahuila y es algo que no vamos a permitir no lo que vamos a permitir que está repartiendo miguel riquelme y manolito jiménez y ahora esta provocación que le pongo a nombre y apellido para que me graben y pasen el live es miguel riquelme rubén moreira josé maría frau trociller y armando guadaña guadiano y manolo jiménez pues son todos juntos y pedimos al instituto electoral garantías porque como hoy vino un provocador a insultarme en un evento que se le dio con libertad el micrófono pues el día de mañana estos pillos que oiga méxico miguel riquelme rubén moreira armando guadiano y manolo jiménez pues son capaces de atentar contra mi integridad física y no porque le tenga miedo nunca he sido cobarde pero ese es el tamaño de los intereses corruptos del saqueo que estamos rebatiendo y es muy triste que haya gente que se preste ese tipo de basura pero el tigre ya despertó y nosotros estamos viendo contra los corruptos que han saqueado a coahuila que se llevaron 41 mil millones de pesos de deuda y que es mentira que haya seguridad para todos porque fuerza a Coahuila, la policía de Miguel Riquelme levanta muchachos y permite que se venda el cristal en las colonias y en los ejidos. Y en las colonias populares se surten. Ese es el pacto mafioso de Miguel Riquelme. Permitir que la policía se coluda para que vendan cristal y droga. Levanten a jóvenes como al joven que mataron hace poco. Ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos peruaneros. Así confrontaron a Mejía Verdeja. Unos hablan de que le llegó el karma por no haber aceptado estos resultados de la encuesta por parte de Morena y no reconocer a Armando Guadiana como el precandidato único. Pues él en muchos espacios había comentado que la ciudadanía tenía mucho apoyo y que por eso buscaba con el PT pues esta precandidatura y hacer pues estos mítines ya con la gente que lo apoya. Pensaban, pensaban ahí pues muy malos organizadores porque le dieron la palabra a cualquier persona y de enfrente lo confrontó y le dijo pues esto que no esperaba Mejía Verdeja. Ahí están los rostros del propio Ricardo Mejía y también de los que lo acompañaban. Ni en su mismo equipo pues lo logran sacar adelante. Pero bueno, acuérdate de Acapulco de aquellas noches Mejía Verdeja pues esto es lo que no les gustó. No se lo esperaba mis estimados preoneros y está haciendo viral tendencia en redes sociales. A mí me gustaría más que esa misma porra que ellas están diciendo fuera de la siguiente manera. Que ya llegó, ya está aquí el que va a chingar la inseguridad, el que va a chingar el crimen, el que va a chingar los secuestros, el que va a chingar a la gente que decapita gente, como pasa en Guerrero. Yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, conozco tu trabajo y es decepcionante, muy decepcionante. Dejaste mucho que desear en Guerrero. Lo mismo que va a pasar aquí en Guahuila, lo mismo que pasa en Guerrero, va a pasar aquí en Guahuila. Y es algo que no vamos a permitir. No lo vamos a permitir. No se lo esperaba Mejía Verdeja y así este joven lo encaró. Vean nada más. Y bueno, ya están dando, pues ya vemos. Hay gente que apoya, hay gente que no a Mejía Verdeja. Y vean, por ejemplo, ya este identificaron a este sujeto. Los medios periodistas de Guahuila, los medios de oposición nacionales festejan este montaje contra Mejía Verdeja. El infiltrado es un periodista ya identificado porque al PRI le preocupa Mejía Verdeja y no Guadiana. Pues bueno, ya se identificaron a este ciudadano. Vean nada más, mis estimados peroneros, que confrontó a Mejía Verdeja. Mientras tanto, en Guahuila, el equipo de campaña de Mejía Verdeja muestra su incompetencia al subir al estrado y darle micrófono a este sujeto, a Rafa Otero. Pues muy mal la gente que arropa a Mejía Verdeja, si bien pues se dio esta traición al propio Morena, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eso no hay que olvidarlo. El mismo presidente comentó en una conferencia matutina que ni a Dios le dijo. Mejía Verdeja presentó solamente un oficio, un documento donde él pues renunciaba a su cargo como subsecretario de seguridad. Estaba haciendo un buen trabajo. El presidente lo reconocía. El presidente mismo, Andrés Manuel, lo arropó diciendo que él podría ayudar mucho en la coordinación de la campaña de Armando Guadiana en Coahuila. Pero bueno, no le gustó. Estaba muy enojado Mejía Verdeja nunca aceptó estos resultados de la encuesta y el presidente, el presidente a pesar de que lo arropó, a pesar de que en una conferencia lo mencionó, hasta lo abrazó y le dijo pues vamos a seguir apoyando al movimiento en Coahuila. Pues Mejía Verdeja se fue como precandidato, renunció a su puesto en el gobierno y ahora ya anda en estos mítines, ya anda en estas reuniones con la gente que lo apoya. Y él ya salió a responsabilizar a Miguel Ripkelme, a Rubén Moreira, también a Chema Fraustoga nada más y hasta Armando Guadiana de cualquier agresión o atentado a su persona. Hoy mandaron un porro a tratar de sabotear evento en Saltillo, no se salieron con la suya. Mañana pueden ser capaces de todo y menciona el tigre ya despertó y va por los corruptos. Pues bueno mis estimados amigas y amigos pregoneros, pues para qué le dan el micrófono a alguien que no conocen, a alguien que pues no sabe qué es lo que vaya a decir. Esto le pasó, pues sí, al final de cuentas el karma le llegó a Mejía Verdeja. Pues ahí está mis estimados amigas y amigos pregoneros y las primeras encuestas que han salido de algunos medios, algunas encuestadoras Mejía Verdeja, pues tiene muy poco apoyo y la verdad se encuentra muy abajo. Vean nada más. Armando Guadiana con el 43% efectivo y luego sigue del PAN PRI el PRD Manolo Jiménez con un 41% muy lejos. Ricardo Mejía del PT con el 5%. Pues ahí lo tiene mis estimados pregoneros. Conozco tu trabajo y es decepcionante. Así increparon a Mejía Verdeja. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima. No me ayudas compadre. Infiltrado reventó el mitin de Ricardo Mejía Verdeja. Nos vemos hasta la próxima. Que sigan pasando una excelente, excelente noche y también no se les olvide que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.